Y este tema va para toda mi gente de San Andrés Hidalgo, Guaufla de Jiménez, Oaxaca Que tristeza me da ver mi pueblo olvidado, que tristeza me da ver mi gente sufriendo Se está quemando sus casas y también sus cosechas y los animalitos Se están muriendo, se están quedando sin hogar, nuestros bosques se acaban La gente desespera, ya no saben que hacer, ay porque el fuego se está extendiendo más y más Ayuda a nuestro hermano con un granito de arena, hoy más que nunca te necesita Con un milagro de Dios, no hace nada el gobierno, no le importa tu vida Ni la naturaleza, solamente Dios, hay que doblar su rodilla Cañada de la Cumbia, Oaxaca, México Que tristeza me da ver mi pueblo olvidado, que tristeza me da ver mi gente sufriendo Se está quemando sus casas y también sus cosechas y los animalitos Se están muriendo, se están quedando sin hogar, nuestros bosques se acaban La gente desespera, ya no saben que hacer, ay porque el fuego se está extendiendo más y más Ayuda a nuestro hermano con un granito de arena, hoy más que nunca te necesita Con un milagro de Dios, no hace nada el gobierno, no le importa tu vida Ni la naturaleza, solamente Dios, hay que doblar su rodilla Cañada de la Cumbia Cañada de la Cumbia Cañada de la Cumbia Cañada de la Cumbia